¿Qué tal Mali Mali? ¿Cómo estamos mi Mali? Pues hoy estuve aquí en Maryland, muchos fans, las personas agradables, la verdad. ¡Alberto! ¡Espera, Alberto! ¿Cómo te dejaron entrar, mija? ¡Alberto! ¡No, mija! ¡En seguridad! ¿Cómo lo dejaron entrar esta? ¡Yo! ¡Alberto! ¡Esta pateta chamaca! ¿Sí? 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 ¿Yo? La estamos escuchando. Cuando hace cinco años, te vi la tele y dije, yo quiero estar con él. ¿Sí? Y aquí estoy, Alberto. ¡No, se cumple tu sueño! ¡No, Alberto! ¡Se cumple tu sueño! ¡Pues aquí estás ahora conmigo! ¡Sí! ¡No como... ese cantante de pelos delote! ¡Ah! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿No te valoró, Alberto? ¡No, la neta no me valoró este cabrón, pero! ¡No, así son! ¡Yo te voy a valorar, Alberto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Yo te voy a valorar! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Alberto te agradecido! ¡Me... me... me das tu madre! ¡Tranquila! ¡Este es mi sombrero! ¡No lo puedo dar! ¡Falta como cantar! ¡Sí! ¡Ya sé que es confianza y valor a lo que haces! ¡Sí, mi hija! ¡Sí! ¡Pero puedo tocar tu cabeza! ¡Sí, claro! ¡No, no, 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 no! ¡Todo mi sueño ha sido tocarse cabeza pelona! ¡No! ¡Yo sé que sí estoy pelona, pero no! ¡En México! ¡Los que llegan grandes! ¡Son pelones! ¡Soy la neta como que si todos allá! ¡Ay! ¡Qué bonito Alberto! ¡A la mujer le gustan todos los pelones! ¡Alberto! ¡Eh! ¡Qué bonita tu cabello! ¡Me das un beso! ¡Claro, claro! ¡Me das un beso! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¿Yo? ¡Alberto! ¡Ah! ¡Alberto! ¿Yo? ¡Así estamos mija! ¡Ya pues vete! ¡Yo soy soltera! ¡Qué bueno! ¡Ahí estuvimos! ¡Vale! ¡Todo tranquilo! ¡Todo calidad! ¡Alberto! 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 ¡Ya!